Pues ya estamos de vuelta y prácticamente para platicar ya del tema del fútbol, que bueno, este fin de semana nos dio una alegría a todos los mexicanos con lo que fue la calificación de la selección mexicana al Mundial de Rusia 2018, dejando en el camino, bueno, venciendo en la cancha del Estadio Azteca al conjunto panameño. Más allá de lo que se pueda pensar, de las formas y de todas estas cuestiones que se hablan de Juan Carlos Osorio, pues los números ahí están y la selección mexicana está calificada finalmente como primer, bueno, no como primer lugar de grupo, sino es el primer calificado ya con 17 unidades y este martes estará jugando también con la selección de Costa Rica. Y precisamente para hablar acerca de lo que fue o lo que hizo la selección en este pasado fin de semana, pues tenemos a nuestro invitado Luis Castañeda. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ok, bueno, en un momento más contactamos a Luis por ahí, tenemos alguna situación con él, pero bueno, precisamente comentar acerca del partido que tuvo el Tri, donde el anotador del tanto fue Irving, el Chucky Lozano, precisamente quien ha tenido una muy buena participación con el PSV de Eindhoven, rompiendo algunos récords muy importantes. Y bueno, el cuadro mexicano ya prácticamente a tres partidos, cuatro de que termine ya la eliminatoria, tiene este boleto para Rusia 2018, donde sin duda tendrán que hacer muchas cosas para poder cambiar un poco esa idea que se tiene acerca del tema de Juan Carlos Osorio, con todo lo de los famosos cambios, los cambios de posiciones, que han dejado muchas dudas acerca de qué es lo que sucede con esta selección nacional. Y vamos a ver si ahora sí por aquí tenemos a Luis Castañeda ya con nosotros. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Tabo, amigos, se suena franca muy bien, ya calificados al Mundial y es ganancia. Oye, sí, ¿qué te pareció? ¿Qué te parece la forma en cómo califica la selección mexicana al Mundial? Que se habla de si gana, si gusta, si las rotaciones, si no le ganó a Estados Unidos en el Azteca, si con Panamá se sufrió un poco. ¿Qué te parece en sí la calificación al Mundial, Luis? Se logró el objetivo, Tabo, el más importante y para el que contrataron a Juan Carlos Osorio, eso me queda muy claro, venía la selección de tener un par de procesos, al menos en ciclos mundialistas, donde se había venido pidiendo la hora, donde el último proceso incluso estuvo muy cerca a la selección mexicana, de no participar en el Mundial de Fútbol, luego de ser uno de los países más recurrentes con estas calificaciones y estos boletos al Mundial. Para eso se contrató a Juan Carlos Osorio, nadie le dijo cuál debía ser el método, él está cumpliendo, me parece, con la principal meta y el principal objetivo, que era con confianza, con autoridad, que esta selección lograra su boleto al Mundial de Rusia. Lo hizo Tabo con tres partidos de anticipación, no es poca cosa que sea México uno de los primeros cinco o seis equipos calificados a este Mundial, y me parece que las formas podrán seguirse cuestionando y se van a seguir cuestionando. Lo que no podemos dejar de reconocerle a Juan Carlos Osorio es que le ha regresado entonces este mote de gigante, al menos dentro de los puntos que se han tenido en este hexagonal a la selección mexicana de fútbol. Hay muchas cosas que pueden mejorar, hay muchas cosas que la afición seguirá exigiendo que sean muy puntuales y que se mejoren, pero ahí está el reconocimiento a Juan Carlos Osorio, me parece, que como sea ya tiene adentro del Mundial a la selección mexicana, Tabo. ¿En qué se tiene que concentrar en estos meses que le restan, Luis, para poder hacer? ¿Qué es lo que tendrá que hacer Juan Carlos Osorio para hacer un buen papel en el Mundial? ¿A qué se tiene que dedicar en estos meses que ahora va a tener, independientemente, básicamente los últimos partidos del Mundial ya van a ser, digo, de eliminatorias, ya van a ser como de preparación para el Mundial? ¿Desde tu punto de vista, en qué se tiene que enfocar ahora que ya esté ese objetivo? Justamente tendrá que ser eso, Tabo, un ciclo ahora de preparación, de tener ya los ojos y la mira y la planeación puesta en el Mundial que se estará disputando el próximo año. ¿Qué tendrá que hacer Juan Carlos Osorio? Me parece que un punto importante es terminar de perfilar quiénes serán los jugadores que van a asistir al Mundial y tener concentraciones y encuentros amistosos o de eliminatoria ya con un plantel definido. A esas alturas del partido y ya con la seguridad de tener un boleto, me parece que Juan Carlos Osorio sería muy irresponsable al seguir buscando experimentos, al seguir buscando jugadores que a lo mejor no tienen tantos minutos en primera, pero que les quiere dar una oportunidad en selección. Ahí sí me parecería muy irresponsable de parte del colombiano pues andar con este tipo de experimentos a estas alturas del partido. Yo creo que debe consolidar una base con los jugadores de mayor jerarquía en esta selección y arroparlos justamente por el talento joven o de la propia liga casera para que se pueda entonces ir definiendo e ir trazando un estilo de juego, un esquema táctico, un orden de prioridades de cara al siguiente Mundial porque si no, Tavo, vamos a llegar al siguiente Mundial nuevamente con llamados que nadie espera, con convocados que parecen para el Mundial de Rusia para hacerla de turistas. Entonces, ojalá que tome con seriedad Juan Carlos Osorio este proceso que, repito, el objetivo ya no es calificar, ese ya lo lograste, ahora debe ser el objetivo prepararte para hacer un papel digno y buscar la siguiente fase, la fase de los cuartos de final en el Mundial de Rusia. Para eso debe trabajar esta selección y no solo Juan Carlos Osorio, Tavo, también todo el cuerpo directivo y toda la gente que involucra pues esta planeación de cara al siguiente Mundial. Oye Luis, pues ya este, pues ojalá que la selección pueda tener, pueda trabajar y que los dejen trabajar y que tenga frutos ese, pues todo eso que se vaya a hacer previo al Mundial. Y hablando de procesos y cambiando un poquito de tema, Luis, pues hablar un poquito de lo que es el cambio de la dirección técnica de León que se confirmó, el tema de Gustavo el Chavo Díaz, como ya lo, se había adelantado y bueno, precisamente la semana anterior fue la presentación del técnico y qué te parece si me acompañas a escuchar un poquito de lo que dijo y ahorita opinamos que, qué esperamos de él para la temporada. Con mucho gusto. El compromiso es máximo, ¿no? Primero con el club, es una gran afición, tuve la suerte de estar en el fútbol ascenso muy cerca, sé lo que es el bajío, sé lo que siente la afición del bajío, es muy, se mete mucho con el equipo, eso a nosotros nos gusta mucho, a los sudamericanos lo sentimos muy propio y el compromiso es máximo. Sí, esperemos responderle al club, responderle la confianza al presidente y a la afición que es lo que está esperando un equipo valiente, un equipo que vaya, un equipo que transmita, tenemos mucha confianza de poder hacerlo bien. Hay que trabajar, los entrenadores tenemos que trabajar mucho y mostrarle en la cancha con resultados a la afición y responderle todas esas dudas que son lógicas porque estamos hablando de gente muy importante, ¿no? y dentro del fútbol mexicano. Lo mismo nos pasó en Celaya cuando llegamos. Así que asumirlo, respetarlo, pero saber que lo podemos hacer muy bien y responderle más que con palabras, con trabajo, con resultados. Torrente ha hecho un buen trabajo, esperemos nosotros potenciar el trabajo que ha hecho él y llevarle al equipo lo más arriba posible. El primer diagnóstico general es que hay un muy buen plantel, hay un gran plantel, hay muy buenos jugadores. Y bueno, intentar como entrenador llegar a tocar esa tecla fundamental que hay que tocar a veces con jugadores tan importantes para que ellos se puedan comprometer más con el objetivo, seducirlos con la idea y que si logramos hacer eso y juegan en conjunto creo que este equipo no tiene límite, no lo demostró ya en el torneo anterior. Así que esperemos tener la capacidad de poder hacerlo. O sea, el presidente el primer día que hablamos me dio una confianza tremenda para trabajar, eso es importantísimo, confía mucho más allá de los resultados, se habla de un perfil y eso nos da mucha tranquilidad. Pero el fútbol de exigencia, alta exigencia, como es el fútbol mexicano, los resultados nos tienen que acompañar, somos conscientes, pero ningún tipo de tiempo, creo que no hay que ponerse absolutamente nada, simplemente trabajar y que esos tiempos se acorten lo más posible. Y realmente había, por respetar algunos nombres que dicen, había grandes técnicos, pero te puedo decir desde el minuto uno pensamos en Gustavo, que ya veníamos siguiéndolo, que ya veníamos viendo cómo trabajaba y eso fue lo que te menciono, el perfil de técnico, el profesionalismo que tiene, el liderazgo que tiene, la forma de trabajar va a encajar perfecto a esta institución. Pues aquí están las palabras de Gustavo, el Chavo Díaz. Luis, ¿realmente crees que fue la, dijo Jesús Martínez, que desde el primer minuto que se fue torrente, pasó por la mente de ellos Gustavo Díaz, ¿tú crees que haya sido así? Pues algo debe tener el Chavo Díaz que se dujo a esta directiva, yo no sé qué sea su forma de trabajar, quizá puede ser también el tema del peso que le pueda dar al vestidor. A mí me queda muy claro una cosa, Tavo, el Chavo Díaz sabe muy bien a lo que viene y por eso las palabras que dio justamente durante su presentación. Involucró a la afición diciendo que conoce el peso específico que tiene y bueno, por la intensidad con la que vive esta afición, el desarrollo de su equipo. Reconoció a la directiva por el respaldo que le dan, reconoció el plantel que tiene y que es un muy buen plantel, así lo dijo él. Entonces, bueno, el Chavo Díaz me queda muy claro que sabe dónde viene a pararse, tiene muy claro todos los focos y todos los reflectores que tendrá encima de él y ahora le toca entonces dar resultados. El Chavo Díaz, que pareciera que desconoce el entorno para jugar en la liga de ascenso, pero que bueno, te da al menos un parámetro de que conoce quién es quién dentro de los directivos, que conoce quién es quién dentro de las jerarquías, quién es quién dentro de los roles protagónicos, incluso dentro del propio mapa o del organigrama que tenga el conjunto de León. Será importante que el Chavo Díaz entonces pueda dar este fin de semana un golpe de tranquilidad y de confianza para que los elementos que lo venían requiriendo y para que él mismo le dé un tanque de oxígeno que le dé un margen de maniobra para las próximas jornadas. Se hizo el cambio en esta fecha fija que habíamos anticipado, era un buen momento justamente para que la directiva pudiera tomar una determinación. Se le da un par de días de descanso a los jugadores y tendrá una semana completa el Chavo Díaz para trabajar de cara a este partido del sábado contra los Gallos Blancos de Querétaro. Será muy interesante, Tabo, ver si Gustavo Díaz respeta jerarquías, si Gustavo Díaz se basa en la forma de trabajo durante la semana y si estaremos viendo, por ejemplo, de regreso a William Yarbrough en la puerta, si estaremos viendo a gente como Nacho González de titular, si estaremos viendo a gente como Mauro Bocelli como el referente y principal puntal de este equipo. A mí ahí me quedan todavía y será una semana donde se irán perfilando muchos de estos puntos. Va a ser muy interesante esta semana previa al duelo contra Querétaro, Tabo. A ver cómo potencia, que dijo que quiere potenciar lo que ya venía siendo Torrente y a ver si de verdad tiene ese león ofensivo que mucha gente quiere ver porque ya al parecer por lo menos los jugadores están ilusionados con el proyecto como todo cambio. Ojalá que nada más la gente no quiera que pase lo mismo que el torneo pasado cuando llegó Torrente y ganó todos los partidos. Digo, porque eso no creo que sea una constante, pero vamos a ver cómo le va al final a Gustavo Díaz. Por lo pronto, Luis, pues agradecerte que el día de hoy hayas estado con nosotros y pues a esperar el fin de semana para que el lunes podamos platicar del primer partido del Chavo Díaz. Sí, siempre es un gusto, Tabo, poder platicar contigo y con los amigos de Zona Franca. Ya el lunes platicaremos cómo le fue al Chavo Díaz y me parece ya con los primeros minutos como Estratega del Conjunto de León podremos hacer ya mejor, de mejor manera, perdón, una valoración de su trabajo. Este fin de semana, sin duda alguna, habrá mucha tela de dónde cortar y esperemos el lunes estar aquí de vuelta con ustedes. Claro que sí, Luis. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Buenas tardes, Tabo. Un fuerte abrazo. Y bueno, muchachos, ya para cambiar un poquito de tema, ya vimos box, ya vimos fútbol y vamos a ver este ciclismo porque este fin de semana el leonés Ignacio Prado se quedó con el campeonato panamericano de ciclismo de pista en la prueba de Omnium y precisamente acerca de este resultado que tiene, que aparte le da una plaza para Juegos Centroamericanos y también le había obtenido otra el sábado en persecución, ya tiene dos boletos para plazas para mexicanos en Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018 y precisamente al respecto habló el leonés Nacho Prado. Híjole, sí, fue algo loco ahora sí que ni yo lo esperé, ahora sí dejé que fluyera un poco la carrera y creo que pues gracias a Dios se los dio el resultado y pues contento, igual contento con todo, así que toda la base que hemos hecho con Aníbal Torres, igual todo el apoyo que he tenido de la federación, de la asociación, de todas las partes, estoy muy contento. Este es el resultado de todos esos esfuerzos y pues también agradecido con todos los que me han apoyado en este proceso. Híjole, la verdad que pues nunca me doy por vencido, creo que era un sueño para mí poder lograr el primer lugar y por fin se me dio, le digo, no es todo lo mío, es base de todos y si no hubiera sido por todos los que me están atrás de ellos, yo no sé si hubiera estado en ese momento aquí. Así es, pues estas son las palabras de Nacho Prado después de estos triunfos que tuvo en el Panamericano que se llevó en Trinidad y Tobago y pues también mencionar, regresando un poquito al fútbol, el resultado del equipo femenil de León que se fue con el triunfo 3 por 0 en la ciudad de Querétaro, sin duda un resultado que les ayuda a potenciar un poco lo que venían haciendo ya con el profesor José Guadalupe Mota, quien está obteniendo ya resultados, ya tuvieron dos triunfos de manera consecutiva. Aquí mientras vemos a las muchachas que pisando la cancha del estadio Corregidora, un campo que se le da a León, que ha tenido buenos resultados ahí y bueno, esperemos este viernes regresan a jugar contra el conjunto del Guadalajara por la noche y esperemos que haya una muy buena entrada en este otro partido. Y bueno, por nuestra parte ya aquí en Mesa de Zona de Juegos, estamos llegando ya al final y los esperamos la próxima semana, también el día de mañana y durante toda la semana los esperamos con los cortes deportivos. Vamos a estar muy pendientes con el León, con el profe Chavo Díaz y también vamos a estar pendientes de lo que hagan todos los deportistas guanajuatenses. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.